Viva la Vida sin Gluten Viva la Vida sin Gluten Viva la Vida sin Gluten es un emprendimiento dedicado a la producción y elaboración de productos libres de gluten sin TAC. El alimento al celíaco es lo único que lo mantiene sano. Cuando vos elaboras un producto de calidad pero también estás atento a todo el entorno le creas un servicio y eso es lo que queremos que Viva la Vida brinde un servicio Vivimos por y para el cliente nosotros y creamos un servicio de venta directo cuando nos dieron cuando nosotros nos dieron los permisos de elaboración la municipalidad es como que felicitaciones tienen este permiso de elaboración son los primeros en zona sur porque vos fijate que es un comercio chiquito pero no descarten que es una industria es una habilitación industrial un estado que acompaña que apoya es un estado que genera y cuando el estado genera se crean puestos de trabajo así que bueno yo estoy muy agradecida con todo el apoyo mucho y y y